Se hizo justicia. Así, calificaron los habitantes del barrio Arizona de Valledupar la detención en centro carcelario de un presunto delincuente quien los tenía atemorizados. Los detalles a continuación. Después de supuestamente haber intentado cometer atraco en el barrio Arizona de Valledupar y recibir paloterapia por la comunidad, fue enviado a prisión un presunto delincuente. Se trata de Luis Ángel Bejarano Torres, de 23 años, de ocupación mototaxista, quien se movilizaba en la motocicleta marca Honda, línea Eco Deluxe, de placa TEA23E, sobre la calle Sexta C con carrera 19. Habría intentado cometer un hurto a una mujer, por lo que la comunidad reaccionó agrediéndolo con objetos contundentes. Las patrullas del cuadrante llegaron a la zona y presuntamente le hallaron a Bejarano Torres un arma de fuego y con seis cartuchos para el mismo, del cual no tenía permiso que acreditar a la legalidad. Por lo anterior, el mencionado fue dejado a disposición del fiscal en turno por el delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones y en audiencia fue cobijado con medidas de aseguramiento en centro carcelario. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.